Y tal como lo anuncian los maestros, iniciaron su marcha dejando las aulas para protestar en contra del examen de evaluación. Un contingente sumamente importante se sumó a la protesta nacional en contra de la evaluación docente. Hay varios estados que no han presentado el examen de evaluación, entre ellos Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tlaxcala, Puebla y Morelos. No venimos a confrontarnos con nada ni con nadie. Los maestros señalan que la actitud del gobierno federal es la razón que está afectando a maestros, alumnos y a todo el pueblo en general. Para Sama Noticias Durango, Juan José Salmancinas.